Gracias por continuar con nosotros y bueno, antes de irnos directo a los estrenos, nuestro compañero Juan estuvo recientemente con el elenco de Me Gusta, pero me asusta, una producción mexicana y bueno, ¿qué les parece si vamos a ver la entrevista que nos preparó? Amigos, me encuentro con el director, los protagonistas y los productores de Me Gusta, pero me asusta. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas felicidades por la película. Primero que nada, ¿nos podrían contar un poco de qué trata la historia de esta producción? Bueno, la historia trata de un norteño que viaja al DF para expandir su negocio, ahí conoce a mi personaje que es Claudia, que le renta una bodega y una casa para que ahí pongan su negocio y sus cosas y bueno, cuando se juntan el norteño y la del DF, pues es muy chistoso. Como que los dos son dos seres muy extraños que en su mundo no pertenecen. A ver, si camina como pato, si grasna como pato, si nada como pato y si vuela como pato, es un pato. Va de eso, ¿no? De fusionar estos dos mundos, estas dos culturas, como a pesar de ser de un mismo país, somos tan diferentes, ahí el guión de Beto, pues bueno, lo lleva a otro nivel y es una comedia con la que te mueres de risa, pero también te llevas un lindo mensaje que nos parece que también es muy, muy importante. Beto, ¿qué fue lo que te llamó la atención de esta historia? ¿Por qué decidiste dirigir esta producción? El equipo que se conformó, yo como director me gusta mucho trabajar el casting, la historia, poderle aplicar mi sello y bueno, digamos que todas esas cosas las pude encontrar con este estudio, con estos productores y creo que eso nos permitió de alguna forma correr el riesgo de hacer una historia que camine en sentido contrario de lo que estamos viendo últimamente del cine mexicano, ¿no? Yo tenía muchas ganas de hacer una comedia que pudiera conectar muy bien con la familia, que pudiera mostrar una reflexión de los tiempos que estamos viviendo de inseguridad y de miedo. Nos tienen miedo, mijo, mucho miedo. Pero que al final de cuentas hay algo que no nos pueden quitar a los mexicanos y es esos códigos de familia, de amistad y de amor y creo que me gusta pero me asusta, ese fue su principal cometido. La voy a extrañar mucho, abuela. Ya te dije que mirarte en la vena no deja nada bueno. Alejandro, tú eres de Sinaloa y Mini, tú eres de Ciudad de México. ¿Hay algo, si se representaron con los personajes o si influyó esto para que decidieran hacer esta película? Bueno, de cierta forma sí, ¿no? Por supuesto, como te decía, llevado a otro nivel. Yo creo que el cine se presta para eso, para contar historias que posiblemente existen pero no las veces en el día a día tan fácilmente, ¿no? Si nosotros contáramos nuestra historia tal cual puede que fuera una historia muy aburrida y no queríamos eso, ¿no? Queríamos contar estos dos personajes y bueno, en sí todos que son personajes muy entrañables, muy honestos. Siendo de Sinaloa y ella de la ciudad, pues bueno, sí había ciertas cosas que se asemejaban a nuestra realidad. ¿Mi hermano? Por ejemplo, mi hermano que la verdad es muy gracioso, que todo el tiempo trae sombrero y esas cosas. Es interesante también conocer ciertas culturas que a veces ni nos damos la oportunidad por ciertos prejuicios o por ciertas cosas. La cosa es que todos somos mexicanos y que sí hay algo que nos caracteriza, ¿no? Y es esa alegría, es ese humor y bueno, todos los personajes lo tienen. Muchísimas gracias por la entrevista, mucho éxito en la película. El 22 de septiembre, no se pierdan, me gusta pero me asusta en todos los cines. Muchas gracias. Gracias. Mijo, pregúntale a la muchacha y tienen que irse. Ah, no, no, no se preocupe, yo ahorita pido un Uber, ¿eh? Oiga, y ese de un Uber, no será que ande muy ocupado. Bueno, ahí estábamos viendo la entrevista que tuve con Beto Gómez, con mis amigos Alejandro Spacer y Mini Wes. Muchas gracias por concederme la entrevista. Esta película se estrena hasta el 22 de septiembre, me gusta pero me asusta. Entonces, hasta la otra semana vamos a hablar de a ver si me gustó o si me asustó esta película. Pero vamos a hablar ahorita lo que nos asustó o no nos asustó esta semana, It. Ya lo fuimos a ver, It, vamos a ver el tráiler y ahorita comentamos acerca de esta primera versión cinematográfica de esta adaptación de Stephen King, de este libro de Stephen King. No! 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 Dari's not like any town I've ever been in before. La gente murió o desapareció 6 veces la tasa nacional Y eso es solo adultos Los niños son peor Que está pasando con varias desapariciones De otros niños Y puedes poder vencer este Hay que poner en claro Que lo que vimos en los noventas Era una miniserie No es una película Esta es la primera vez Como dices tú Que lo vemos en el cine Y en esta ocasión Por ahí vemos que el payaso Es muy diferente A lo que habíamos presenciado En los años noventas Y es eso Toda la película Está más Como dices Está más cercano al libro Que la miniserie Es más fiel A lo que contaba Stephen King Por ahí Pues en la miniserie Que era producida por ABC O era para esta empresa No podían mostrar muchas cosas Que venían en el libro Muchas cosas muy densas Entonces en esta ocasión Para hacer esta película Si se fueron al extremo Y si fueron a mostrar Imágenes muy gráficas Que se habla también En la novela de Stephen King Sí, la verdad es que aquí En esta versión Tenemos sangre Tenemos Hay un poco de violencia Y pues más que nada Muchos sustos Fija también No me asustó tanto La película Pero entiendo como Otras personas Sí puede A mí tampoco No me dio Como Paulina ahorita No me dio mucho miedo Pero Sí, sí Unos dos o tres sustos Por ahí Pero es que Esta película Creo que va más allá De ser una película De terror O de suspenso Claro Fíjate que Yo creo que se disfruta más Si piensas que es una Una coming of age movie De un grupo de amigos Que tienen que crecer Y que tienen que pasar Por sus problemas de pubertad Y sus problemas familiares Que si la ves Como una película de terror Ahí vemos No sé si me da miedo A Tim Curry Yo digo amo a Tim Curry La verdad Pero bueno Sí La idea es eso Porque es una película Donde ves Cómo estos amigos Luchan por vencer sus miedos Por enfrentarse A los bullies Por enfrentarse A situaciones adversas Que algunos de ellos Tienen en sus casas Y cómo salen adelante A pesar de esta amenaza Que está con ellos Así es En sí La novela Y la película Lo que trata De decirnos Es estos niños Que tienen que Como dices tú Afrontar sus miedos Sus traumas Y se vienen A volverse adultos A muy temprana edad Entonces todavía No están preparados Pero este payaso Pennywise O esta criatura Hace que Que se vayan desarrollando Más rápido Por ahí hay algunas cosas Muy Que nunca van a mostrar En las películas En el libro Que también habla Un poco de esto Es también lo que Lo que me llamó la atención Como te digo Más que historia de terror O de horror Es una muy buena película Creo que está muy bien hecha Hay películas de terror Que ni me asustan Y me dan risa Lo que estoy viendo De que Ay qué ridículo se ve Este aspecto Acá Acá no No hay esta sensación Todo lo que vi Me gustó Me gustó Sobre todo los niños Los niños Actúan fenomenalmente Yo creo que ese es El gran punto de la película Este cast que tiene De niños Que son casi Que no los reconoces Más que aún Tal vez que salen Stranger Things Pero sí Tienen un carisma Impresionante Y te venden Como que La historia De estos personajes De su trasfondo Y si te lo crees Y creo que es La química que tienen Todos ellos Es lo mejor Es impresionante Este niño De Stranger Things Porque en la serie Lo vimos En un papel Muy distinto A lo que vemos Como que muy serio Muy serio Muy ñoñito Digo acá también Es algo ñoño Pero acá lo vemos Un poco más Comic Relief Es más comedia Y si Diciendo maldiciones Diciendo maldiciones Si lo logra Si logra cambiar Este Esta Pues este Este personaje Y creo que Esto nos da Una idea De la calidad De actuación Que tiene este niño Por supuesto Dime ¿Tú qué calificación Le das a esta película? Yo Le voy a dar Le voy a dar Un pulgar arriba La verdad Si me gustó Me gustó No Pennywise Es muy distinto Lo que vimos En los noventas Con Tim Curry Pero de igual manera Es bueno Si a mi también Me gustó Me gustó la película No me asustó Y no me gusta tanto Esta versión del payaso Pero pues está más cercana A los libros Entonces está muy bien Pero pues si Pulgar arriba Vayan a ver este fin de semana Porque todo el mundo Va a estar hablando Así es Y en lo general Ha recibido críticas Muy positivas Por parte Pues ya De los críticos Y de hecho Debutó como El mejor estreno Del mes de septiembre En cuanto a películas De horror Y películas En general Ya lleva 51 millones de dólares En su primer mes En Estados Unidos Y bueno Esta película Se hizo con 35 millones de dólares Por lo que bueno Ya hicieron muchísimo más Y recuperaron De lo que De lo que gastaron Entonces Y viene la secuela Y viene la secuela Con las versiones adultas De estos niños Esperamos para 2019 Vamos a un corte Y ahorita regresamos Con el otro estreno De esta semana De la secuela